Soy Gemma Martín, tutora del curso de Policía Nacional, licenciada en Derecho, con 14 años de experiencia profesional en la materia y la preparación de opositores y me voy a encargar de apoyarte en todo este recorrido de preparación de la oposición. La Policía Nacional es una cuestión de vocación, casi igual que la Guardia Civil. La diferencia está en la mayor actividad de servicio al ciudadano, porque la Policía Nacional hace labores principales de averiguación del delito y de control de fronteras, de seguridad ciudadana, entonces está más cerca del ciudadano. Es una manera de proteger el libre ejercicio de los derechos, pero distinto a la Guardia Civil. Es una manera más cercana al ciudadano. La Policía Nacional se encarga sobre todo de la prevención y de la investigación cuando se comete un delito. Es decir, actúa sobre todo como policía judicial. Son los que están, digamos, más cerca de los jueces y de los fiscales. Se encargan de la prevención del delito, del traslado de los presos a dependencias judiciales, de si hay determinada prueba, recogerla, guardarla, investigarla. Se encargan también del control de fronteras, la expedición del DNI, control del tráfico de drogas, etc. Todo este tipo de funciones son las que lleva a cabo diariamente en cuanto a seguridad ciudadana. Pero una vez se está en este tipo de puestos, un policía nacional puede especializarse. Hay determinadas especializadas, por ejemplo, los GEO, que se encargan también de la protección de embajadas y consulados, pero tienen misiones antiterroristas y de protección ciudadana sobre todo. Bueno, pues hay algunos, además de los GEO, algunas direcciones operativas importantes como puede ser la lucha antiterrorista, los TEDACs también, además de TEDACs de la Guardia Civil, la Brigada de Investigación Tecnológica, la Brigada Central de Estupefacientes para las grandes investigaciones del control de drogas, mafías internacionales, colaboración con policías internacionales, pues de todo esto se encargan unidades especializadas de policía nacional. Evidentemente, el que quiere trabajar para la administración quiere un sueldo fijo, pero el componente de trabajar para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como pueda ser policía nacional, es la motivación del servicio al ciudadano. Luego están también los que le explican el gusanillo de la investigación de los delitos. Son un cuerpo único, es como una gran familia. A ver, los sueldos normalmente, aparte del sueldo base y los trienios y la antigüedad, luego hay una serie de complementos que hace que el sueldo base suba bastante, el complemento de peligrosidad, el de nocturnidad, hay una serie de complementos que hace que evidentemente el sueldo varíe dentro de un mismo puesto y funciones. Con nuestra guía y nuestra preparación, siguiendo las pautas que nosotros ponemos y todas las claves que hemos dado, van a contar con nuestro apoyo y toda nuestra disposición, podrán conseguir ser policía nacional. ¡Gracias!